En Colombia continúa la controversia sobre el reconocimiento o no de los protocolos internacionales firmados por el gobierno de Juan Manuel Santos con el Ejército de Liberación Nacional. Luego del atentado terrorista contra la Escuela General Santander en Bogotá, algunos senadores pidieron a Cuba que entregue a los negociadores del ELN. Otros insisten en el cumplimiento del protocolo que les permitiría a los jefes guerrilleros retornar a Colombia para refugiarse en sus campamentos. Senadores manifestaron que frente al terrorismo no hay protocolos internacionales que estén por encima de la vida. Recordaron que fueron 20 jóvenes en formación quienes murieron a manos del terrorismo y que el ELN debe responder ante la justicia y la sociedad. El protocolo de terminación de los diálogos es esta hoja de ruta que permitiría a los negociadores del ELN en Cuba desplazarse seguramente desde ese país hacia sus campamentos en Colombia. Este documento ha planteado la controversia de si se debe o no aplicar los protocolos. Pero, ¿qué opinan algunos integrantes de la Comisión de Paz del Senado? Está empeñada la palabra del Estado con unos terroristas confesos, pero también está empeñada, senador Roy Barreras, la palabra del Estado con los ciudadanos que votamos por el presidente Duque. Y hay un protocolo siempre que debe cumplirse. Cuando no funciona el diálogo, la gente se devuelve a donde estaba. Y si no, nadie se sentaría en el futuro a ninguna mesa. Desde la Comisión de Paz del Senado, algunos consideraron que se debe dejar abierta una puerta para facilitar futuros diálogos. Yo lo que creo que ya se cerraron todas las puertas. La que hay que abrir es una pequeña, que es diferente a la negociación, que es una mesa humanitaria que haga un seguimiento liderado por la Procuraduría y el Defensor del Pueblo para en favor de las víctimas. Demuestre a la sociedad colombiana su voluntad real de alcanzar la paz, de contribuir a la construcción de paz. Otros senadores de la Comisión pidieron al ELN liberar a los secuestrados. Incluso propusieron que se negocie en medio del conflicto. Yo creo que si existen hechos de paz, una verdadera voluntad, que no vaya a ir en contra de la confianza de los colombianos, no veo problema para que se reactive el proceso. El mensaje más claro lo envió el senador Julián Gallo, exintegrante de la guerrilla de las FARC, quien reprochó el atentado del ELN. No hay otro camino. Yo pienso que más de 50 años de confrontación de ellos y que estuvimos nosotros también demuestran que no hay posibilidad de la victoria militar. La comisión citará al comisionado de paz, Miguel Ceballos, para conocer con claridad la nueva posición del gobierno frente a la guerrilla del ELN.